Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Camacho. Estoy muy contento de estar aquí en este Pace Center, lo que es el Marcapaso. Un curso donde verdaderamente nos aprendemos de muchos líderes. Gano Life tiene la visión de hacer ver a través, no solamente de un líder, sino de diferentes personalidades que cada uno de ellos nos va explicando cómo hacer este negocio tan sencillo, tan fácil. Hemos aprendido muchas cosas las cuales vamos a llevar a nuestra gente. A ti posiblemente te va a llegar esta información. Pon mucho cuidado y ponte a trabajar. Acción masiva es muy importante. Muchas gracias.